¡Suscríbete al canal! ¿Cómo he vivido semana a semana el Festival de las Flores aquí en Jalapa, Veracruz? En este momento nos encontramos previo a la preparación del concierto de Raúl Ornelas y Nichu Hinojosa pero antes de todo esto viví muchas experiencias de eventos tales como la restauración del órgano de la catedral y el día de ayer que fue el concierto de El Tri con Alex Lora que estuvo muy bueno de hecho les voy a dejar por ahí algunas imágenes antes de presentar esto que es el concierto de Raúl Ornelas y Nichu Hinojosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo aquí en la presentación aquí en la ciudad de Jalapa aquí en la descripción se los voy a dejar búsquenlos como Vida Nova Revista síganos, compren la edición de ahorita de agosto y también tienen que comprar la edición de septiembre donde va a salir la cobertura en fotos por una servidora y varios colaboradores que estamos en la revista Vida Nova ¡Suscríbete al canal! 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 y lo hizo y bueno, me encuentro con la pareja y bueno, con los novios acá y Samantha yo y Samantha hace rato vivimos esta experiencia que han habido con sus compañeros y con sus clientes y con sus clientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!